Con la firma de convenio y la entrega de más de 26 millones de pesos por parte del gobierno regional a la Universidad Austral de Chile, se concretó la participación del grupo florecórico Bafuach a China durante este mes de septiembre. Lo anterior luego que el Góreo fue invitado al Festival Cultural de la provincia de Yunnan y decidiera que la representación estuviera en manos de la agrupación valdiviana, dando así vida convenio de amistad y colaboración que la región firmó hace algunos meses con el territorio asiático. La actividad se llevará a cabo durante el 21 y el 23 de septiembre en la ciudad de Jinghong. Aprovechando la oportunidad, la embajada de Chile en ese país solicitó la presencia del ballet florecórico para los días 18 y 19 de septiembre, donde esperan realizar una recepción en la residencia oficial con motivo del Día Nacional para el Cuerpo Diplomático, Chilenos Residentes y Autoridades Chinas. Yo muy agradecido una vez más al Intendente por este convenio que de alguna manera no hace partícipe a toda la comunidad. Contento que vayan 10 de nuestros estudiantes, lógicamente va Julio, en fin, todo el grupo humano que tiene que ir, pero van 10 estudiantes nuestros, van a estar 12 días representando a Chile. Así que yo la verdad es que agradezco a ustedes y hagan una bonita noticia, se lo digo de verdad. Yo creo que estas son las cosas que tenemos que sentirnos orgullosos, el trabajo conjunto entre Intendencia, Gobierno Regional, la Universidad. Somos todos actores que tenemos que poner a nuestra región en el primer plano. La delegación del Bafuach estará integrada por 13 bailarines, 6 músicos y un ingeniero en sonido. Realizarán durante dos semanas al menos 6 conciertos oficiales en 5 ciudades de China. Región de los Ríos. Gracias.